¡Es para los marihuanos! ¡Sabe el ruido a los marihuanos, chicos! ¡Peada esa barama, Girls! ¡Gracias por ver, vídeos para teimen en Nueva York. La que se mueve rico al ritmo al sol, la que oigan olebloc, lo que digan o нов un mueve los brazos, la que sufre el calor. ¡Y aquí donde importa si y es algo, chamarito! Sigue saltando muy por aquí traje y bien no lamento sentir lo que mañana va a hacer, no voy ahora a hoy. Y de todo esto a mi es de lo tranquilo Se me va a tragar tanto, se me va a tragar tanto, se me va a tragar tanto, todo es tan bonito, todo es sencillo, que hasta si trasparé, si te querido, aquí solo hay pasto, hay cuchillos, aquí en guerra hay grande y el chiquillo, todos en paz, sacando de grito, por lo que me gusta, señor de los antiguos, aquí si va, así para la vida, si va, camparía todo, con estrenazgo, una cervecita, un trabito de ron, de que trae los ojos rojos, aquí si va, así para la habitación, camparía todo, con estrenazgo, una cervecita, un trabito de ron, de que trae los ojos rojos, atento, 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 no sientes, que hablo siempre, si trae los ojos rojos, que es tan maldito, que es tan maldito, que es tan maldito, esto es mi vida, es mi alimento, siempre demora, siempre demora, siendo por cierto, abro de más bueno y por lo tanto, me lo meto, pero la música, es mi sustento, por eso nuestro ritmo, rico y lento, el lunes y vengan, no hace ni tiento, el que se obedece, si disfruta, es moberto, entonces con esto empezó todo, todo es el reto, que le va a ser fuerte, desde los inyectos, esto está pegado, como un pegamento, desde el reto, desde el reto, desde el reto, que es tan maldito, que es tan maldito, que es tan maldito, ¡Anda es el ruido, capillero! ¡Anda es una noche para la habitación, camparía todo, con estrenazgo, una cervecita, un trabito de ron, de que trae los ojos rojos, aquí encima, así para la habitación, camparía todo, con estrenazgo, una cervecita, un trabito de ron, de que trae los ojos rojos, aquí encima, así para la habitación, ¡Gracias!